¡Halo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, mi amor! Me tocó el... ¿Cómo se llama el nuevo? Te falta el sombrero nuevo para que se maneja el... ¡Azorro! ¡Azorro! ¡Feliz día! ¿Qué haces, mi amor? Se peinó bien peinado arriba. ¿Es una de pelo? No, no. Me lo lavé y no me peiné. Y ahora voy a... Ahora voy a la... Saqué un salvoconducto para ir a la feria. Ah, ya. Te lo sacas del teléfono, ¿no? Sí. Tienes que tener clave única, pero no necesariamente porque también lo puedes sacar con tu número de Ruth. Te metes a la comisaría virtual y ahí te pregunto... Hay varios papeles. Tú buscas el que necesitas, el que te sirve más. A ver, Mo... ¡Oye! Oye, ¿no te vaya a pasar algo en la feria? Miren que están... Están tirando el dolor, un día en la feria, ¿va qué sé? Se van a encargar, ¿qué tenéis? No, no, sí. No andan. Hay gente casi. Hay poquitos puestos y yo voy a comprar algo para almorzar. Mami. Mami, la estoy llamando de las nueve de la mañana y los dos teléfonos están malos. Están ocupadas y siguen siendo llamadas, pues. Pero tantas. Yo estoy en la mujer de ocupada. Me la doce, me hice la cara y me vuelvo a acostar. Pero tantas y yo estoy llamando, estoy llamando de temprano. Sí, pues yo me daba vuelta para allá y le decía al gato, con el gato estamos viendo... Pero el de la casa y los dos juntos hablan. Sí, pues yo... No era el gano, Mo. No, pero los dos teléfonos ocupados. No, el que este estaba callado y el otro el de allá. Pero el que está callado, póngalo con... No, si está... Estaba conversando con el gano. No, no, si de allí... Estaba conversando con el gano. No. Pero tanto de las nueve de la mañana hasta ahora. No, pero sí como una hora. Ya. Oye, oye, lato. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Ay, te veis diez, chaco. Es que aquí hay sol. Es que aquí hay sol. Y no, ya hay, hay demoración de teléfonos. Anda con teléfonos. Si no anda ni un pájaro, no anda ni un pájaro que me robe nada, un gato Ya, 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 no estoy confiando mucho tampoco, acá en Viña está lleno, acá en Viña está todo para acá Pero es que allá no hay cuarentena Sí, no, pero vamos a llegar quizás así como va la cosa que no Ya, mami Están las ciencias, están las ciencias, están las ciencias Sí, pues dime cuánto Panchiti pudo comprar algo Pudo comprar algo la Panchita Ah, ya Oye, el cano ya viene viajando, ya le viene en una camioneta que la espera no se va viajando Si le puede, usted la haya dado, no sabe qué tiene Pero mami no haga eso público, ve que esto va a subir a las redes sociales Pero no lo nombré a él, ya, güey Ya, ya Ya, que tengan un bonito día, pásenlo bien Compré una torta para dar almuerzo Para que coman Compré una torta de poste, dice Que coman rico Yo no estoy ahí, pero mentalmente y mi alma está ahí Ah, igual Para que la mamá le guste No, por mí no la de que venzando, no sé Ya Que no fuera a salir para la calle Y que no le va a salir, aguántese, aguántese, aguántese Aguante Chao Ya, chao, que estén bien Chao, vení Chao Chao Ya, vení, carombo Ya, los quiero mucho, chao Da pena, pero Pero es así la cosa Ya, amiguitos Que estén bien Un abrazo a todas las mamitas Y cuídenla Que no sabemos si vamos a volver a verla Solo ven Dios Chao